Pero es que fijaos en este, ¡Bum! ¡Vaya bomba, chaval! La trilogía de cocochas que lo he visto un montón de veces en las redes sociales. Sin duda este es el mejor chipirún que me comí en mi vida. Vamos a darle al rodaballo, se me hace agua la boca. ¿Sabéis de a ese tío que ahorra 6.000 euros durante todo el año para coger el coche y gastárselos en comida en 10 días en el País Vasco? Pues ese soy yo. Bienvenidos a la Ruta UPA. Poneos cómodos y disfrutad del viaje. Me llamo Pirata. ¡Qué malgrómetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los viajes del Pirata. ¿Dónde seguimos con nuestra Ruta UPA? Donde estamos recorriendo todo el País Vasco comiendo en los mejores sitios. Como sabéis partimos con un presupuesto de 6.000 euros y ya va quedando bastante menos. De hecho quedan 800 y pico. Y hoy vamos a comer en Elcano, uno de los sitios donde dicen que tienen el mejor rodaballo de todo el País Vasco. Nada más entras, tienen aquí la brasa afuera y donde te hacen el rodaballo, donde te hacen un montón de cosas aquí. Creo que tienen menú degustación, cuentan también con una estrella Michelin. Y vamos a ver qué tal se come aquí y por cuánta panoja. Vamos a ver. Ya tenemos nuestra mesa en Elcano 1964. El sitio mola bastante. Es así como muy antigüillo. Tiene una cristalera que da ahí agarretario. Muy chulo. Y vamos a ver qué nos ponen de comer. Tenemos la propuesta de lo que nos ha dado el entorno hoy. De lo que ha dado hoy el mar. En la que viene cimarrón, que es un tipo de bonito, centollo y coliflor, salpicón de bogavante. Cocochas en diferentes texturas, que esto lo he visto yo por internet, que es así como que vienen al pil pil, rebozadas y a la plancha. Chisahori y hongo de tal, son unos hongos de por aquí. Chipirón, pelayo, la parrilla, melo y rodaballo. Y luego tiene cuatro postres. Y este cuesta 195 euros. Y luego tenemos todo esto es de vino. Tienen también cartas. Cabeza de bogavante por 30 euros. Antisalpicón de bogavante. No sé lo que será. Cocochas, 26 euros. Cocochas de diferentes cocciones, 18. Changurro, chisahongo, chipirón, pelayo y demás. Lo que está creo que es que el rodaballo va a caer. Pues voy a ver cómo hago yo mis historietas. Ya os lo cuento. Pues empieza la experiencia en el canon y empecemos con un tartar de cimarrón. Ya he estado dando de caña el pan con el aceite, que me parece una locura. Esto no sé si comerlo de un bocado, de dos. No sé si pararlo en dos. Cimarrón es una especie de bonito, un túnido. Que es más grandecito, 25 kilos, una cosa así. Que estuvimos frescando aquí con el amigo Josep Barguiñano. Te lo dejo por ahí arriba. Y vamos a probarlo. Tiene muy poquito aliño. El aceite ese que tiene sí que es un espectáculo. Tiene un poquito de piparra por encima. Es un bicho que no es tan grasiento como puede ser el atún o el atún rojo y demás. No está mal, pero tampoco me ha sorprendido mucho. El que hicimos con un amigo alguiñano me gustó bastante más. Veamos cómo sigue la historia. Seguimos con el que llaman el salpicón de bogavante. Vemos que tiene aquí un trocito del bogavante. Por arriba no sé lo que lleva y me ha dicho que lleva las huevas y los corales. Que hayan hecho ahí una cremita. Voy a probarlo este con el coralito. Voy a darle. El punto del bogavante está fenomenal. Esto que han hecho aquí es como el salpicón. Fíjate que el salpicón me esperaba. Pues eso, pimiento rojo, verde, cebolla, tomate. Y viene aquí que creo que es como cebollita. Cebollita como muy picadita. Estos son huevas a la parrilla. Perfecto, gracias. Voy a probar este con las huevas. Fíjate que las huevas del bogavante no son muy sabrosas. Me llama muchísimo la atención las huevas a la parrilla. ¿Cómo habrán hecho las huevas a la parrilla? Es curioso la textura. Van explotando la boca como si fueran petapetas. Este plato es muy fresco. Viene muy bien para abrir boca. Decimos que ayer que estuvimos en Azurmendi. Acabamos bastante saciados y luego por la noche no cenamos. Porque al final estos sitios hay que venir con hambre. Como mucho que digáis. No, es que te quedas con hambre en los sitios de Estrellas y Chalindar. Que va. Me puse hasta el culo de quesos. Esto sí que me ha gustado, mira. Ha venido aquí al lado una mesa de 16 personas. Y digo, vamos a girar nosotros nuestra mesa para que no salga nadie. Sabéis que a mí no me gusta que salga nadie en el vídeo que no quiera, ni mucho menos. Siguiente plato, la trilogía de cocochas. Que esto es muy lítico del canon. Lo he visto un montón de veces en las redes sociales. Se trata de tres cocochas cada una preparada de diferente manera. Por ejemplo, tenemos la primera que sería rebozada. La segunda que sería parrilla. Y la tercera que sería al pilpil. Me ha recomendado la señorita, la camarera, que vaya desde rebozado hasta allá. Así que yo soy muy obediente y le vamos a hacer caso. Se deshace en la boca, ¿eh? Las cocochas al final son como las lentejas. O te gustan mucho las dejas. Por ejemplo, a la jefa no le gustan las cocochas, así que más para mí. Súper blandita en su interior con un rebozado muy leve, de decir. No es el típico rebozado que lo rebozan ahí 800 veces y demás. Y muy bien. Vamos a ver cuál nos gusta más. Vamos a darle a la de parrilla. Aquí está la esencia pura de la merluza, de la cococha. Sabe mucho a mar, la cococha, la gelatina que tiene. Fijaos que todavía esto está blandito. Creo que de momento me ha gustado más la de parrilla, que se nota todo a todo. Y voy por último con la de pilpil, súper típica preparación vasca para bacalao, para pescados y demás. Que lo que se hace es que toda la gelatina que va soltando el colágeno, va soltando ahí y se va ligando con el aceite hasta conseguir la emulsión de esto. Y esto es pasada. Aquí se nota mucho el sabor del aceite. Creo que es un buen aceite de oliva. Está un poquito por arriba para mi gusto. Igual hacerlo con uno un poco más suave porque se come todo el sabor de la cococha. Melosidad a tope, jugosidad a tope. Pero es lo que os digo, al final se enmascara un poco el sabor del producto y este sitio es todo producto. Hablando de producto, este producto sí que es bueno. El pan está espectacular. Está muy, muy bueno. Dato curioso, el pilpil está mejor con pan que con cococha. Siguiente plato, sisaori. Sisaori. Sisaori es un tipo de hongo que hay por aquí. Tiene hongos variados este platito. Normalmente esto se hace… Ah, vale, se hace con yema de huevo y efectivo y wonder. Y efectivo y wonder. Debajo está la yema de huevo. Voy a moverlas para que se imprenen bien. Están bastante enteritas. Al final creo que los habrán hecho a la brasa o en un chantén y ya está. Sabor muy profundo. Cómo les gustan a los vascos las setas, eh. Efectivamente es un producto que tienen aquí y les encanta mar y montaña. Al final el cano se basa en los productos que le da la tierra y el mar de aquí al lado. Si yo ya he dado un cimarrón, pues un cimarrón. Se ha dado rodaballo, rodaballo. Y eso me gusta, que no siempre haya lo mismo porque se nota al final la frescura que tiene. Aquí te tienen que gustar mucho los hongos, eh, para que te guste este plato. Y esto sabéis lo que va a pasar, ¿no? Buah, esto es lo mejor. Tenemos que desmentirlo de que en los estrellas Michelin, menos en Mugarich, que no se come pan. Y tampoco tenemos pan. Ni pan, ni postre. Claro que se tiene que comer pan, para mojar todo esto. Vamos a por el siguiente. Este plato se llama chipirón. Y tenemos varios chipirones. Tenemos un chipirón que es a la parrilla. Tenemos su propia tinta. Y luego tenemos un chipirón en la preparación pelayo, que yo aprendí con el amigo Joseba Arguiñano. Y yo no me resisto más. Tengo mucha hambre. Puede que sea este en el primer estrellas Michelin que me quede con algo. Luego os lo cuento. ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Qué frescura! Yo creo que no he comido un chipirón con tanto sabor en mi vida. Sí, 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 brutal, eh. Es que tiene un saborazo que flipas. El producto se nota lo bien preparado que está. ¡Hala! Es como que está saltando todavía. Sin duda, este es el mejor chipirón que me comí en mi vida. O sea, eso seguro. Vamos a darle a la preparación pelayo. Sabe igual que el bonito que hicimos con Joseba. Igual. Es como encebollado, pero tal. Este no lo pruebes. Que a la jefa le sienta más la cebolla. Sabor muy profundo con su salsita. Fíjate que me ha gustado más el chipirón en la parrilla. Porque creo que le he sacado más sabores. Y más texturas. De momento, creo que el plato que más me ha gustado ha sido este o el de las cocochas. O sea, las cocochas me flipa. Me llamaría rollo la trinidad de cocochas o algo así, ¿sabes? Muy bien. Hemos pedido, aparte, que está fuera de carta, hemos pedido salmonete. Porque lo podemos pedir de varias maneras. Y es que tienes salmonete en la parrilla y luego tienes salmonete como preparado. Con sus interiores y demás. A ver qué tal. Luego tenemos mero, tenemos rodaballo. Y nos tiene que traer también un centollo que venía con coliflor. La última vez que probé con coliflor, que fue ayer, en Azul Bendy, dije que me van a fastidiar las cosas. Pero bueno, a ver qué tal está esto. Seguimos con la centolla, que me ha quitado la coliflor y la he hecho más estilo changurrito. A ver qué tal es. Claro, te viene solamente la carnicita. La centolla, para el que no sepa lo que es, es este bicho de aquí. No me convence mucho, eh. No sé si lo tienen como muy metido para que sea con la coliflor y demás. Pero no lo veo nada, no sé, no veo nada de esquecer. No tiene un sabor intenso ni profundo. No sé, no me he terminado de convencer. Es muy plano de sabor, ¿verdad? Igual le tendría que haber dejado con la coliflor. Creo, ya a estas alturas del menú, creo que debería haber venido a comerme un par de entantes y el rodaballo. Creo que la he liado. Pero bueno, luego las conclusiones finales, os lo digo. De todas maneras, para eso está este vídeo. Para que cuando vengas aquí a Getaria y digas que yo era el cano, pues ya sepas lo que tienes que pedir y lo que no. Siguiente plato, mero. Y diréis, ¿y por qué hay dos trozos en tu plato de mero? Pues mira, uno de ellos es mero de roca y otro es mero de profundidad. El de roca va a ser como más duro, más tenso, más tal. Y el otro como más blandito, más sutil. Dice que uno es como el que va al gimnasio y otro como el que está en el sofá. Voy a empezar por este. Mira, mira, mira. Solamente fijaos en la diferencia. Mira, está claro que este es el de profundidad y este es el de roca. Simplemente por aplastarlo un poquito. Hacen también una especie de caldito con la cabeza. El mero, que es un cabezón que noblea. Vamos a probar el de profundidad. Es suave, elegante, sutil. Y vamos a ver ahora este, mira, fijaos que es que hasta cuesta partirlo, ¿eh? El de roca. Hay que partirlo como si fuera cerdo. Tiene más cuerpo, tiene más potencia de sabor. Ojo, ¿eh? No sé cuál me gusta más. Es que están buenos los dos. Casi me gusta más el de roca, fíjate lo que te digo. A mí me gusta más el blandito, ¿no? A mí el de roca lo que pasa es que es como mucho más intenso el sabor. Y a mí me gusta que los pescados sepan a pescado. Trozo ángano de pan. De verdad, lo que es una locura en el cano es el pan. Hay aquí a mi lado dos señores, que tendrán 80 años cada uno, que se acaban de meter, que les he visto, de pecho y de espalda, un rodaballo enorme como un camión. Se han metido una langosta y tres postres. Pues yo quiero llegar así a esa edad. O sea, espectacular. Creo que la salud se demuestra con el apetito. Eso me decía siempre mi abuelo. Si tú tienes hambre, sea de comida, sea de hacer cosas, sea de tal, tienes salud. En el momento que se te va ese hambre, algo malo hay por ahí. Siguiente plato, nos han pedido dos salmonetes y nos han traído de dos maneras diferentes. Uno entero, que está hecho a la parrilla, que tenemos aquí a Aitor, que nos lo va a dejar niquelao. Y luego otro, que tenemos que es frito, ¿no? Con la espina fritita, sacado. Adelante, caballero. ¿Ese te lo llevas, Pati? Ahora, adiós. Lo vamos a abrir. Muchísimas gracias. Es que hay casco. Maravilla. Salmonete parrilla con ese manjar que han echado por ahí. El salmonete te gusta o no. Un sabor a roca, potente. Qué fresco está el salmonete, qué bien está trabajado. Y cómo me lo estoy gozando. Vamos a dejarle el otro lomito a la jefa. Y atención, porque aquí tenemos el hígado. El hígado del salmonete, que me han dicho ya que es fuerte y que no veas. Vamos a probarle. Guau, qué bueno. ¿Te atreves? ¿No? Súper fuerte de sabor. Es como el juagrash. Total. Vamos a ir ahora con el salmonete frito, que yo tengo mucha curiosidad por saber cómo va la espina. Es como un torrendo. Muy fritita. Este punto del pescado. Aquí al estar frito no percibes tanta pureza como en el de lo que es a la parrilla, porque ya entran aceites y no es tan puro, ¿sabes? Ojo, está buenísimo. Pero con el que es en la parrilla tiene ese sabor intenso al producto. Y aquí tienes más sabor a la preparación. Fijaos la ventresquita, la mejor parte. Se ha echado la perfección. Pues no he vendido yo salmonetes. Buah. Muy bueno. Muchísimo sabor, potencia, cariño, dedicación. Así que a seguir disfrutando. Y ahora viene a por lo que habéis venido a ver, el rodaballo. A lo que hemos venido, señores. Rodaballo, que además me han dado la parte del cogote con la cabeza que me flipa. Creo que es mi parte favorita. Tenemos aquí, ¿qué me dice, Aitor? ¿Cómo va a todos? Muy bien. Pero primero, como pescado plano tienes, la intención es hervir el animal con las dos pieles. Una zona troncal para comer, tanto con la piel y la caramelizada. Desde el calor va soltando proteína. Según se va enfriando, será una forma de cocinar. Poner encima de un pan y lo comien desde el taco. Pues nada, después de esta masterclass, vamos a darle al rodaballo. Se me hace agua la boca. He de decir que me lo esperaba con el típico refrito que hacen aquí en el País Vasco, que es una maravilla, un manjar. Me encanta el rodaballo. Me flipa. Está muy sabroso. Me gusta. Esta parte es la mejor. Y como siempre digo, también en las carnes, todo lo que se pega al hueso es espectacular. ¡Wow! Espero que te haya gustado tanto el vídeo como a mí comérmelo, porque estoy disfrutando como un enano. Vamos a probar ahora la parte de los laterales, que es donde está también toda esa gelatina, toda esa maravilla ahí. Comida ligera la de hoy, ¿eh? Muy ligerita. He de decir que se nota bastante cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Qué curioso como de la misma parte, del mismo animal, de un lado o de otro, puede saber tan distinto. Si os digo, yo cuando era pescadero que vendía rodaballos a Cholón, decía, ¿cómo se puede gastar la gente la pasta en esto, tío? Se gasta ciento y pico de euros en esto, tal. Ahora lo entiendo. Por cierto, rodaballo es salvaje. Vamos a ir ahora con esta parte de aquí a succionar los piñoncitos del rodaballo. Mira, mira, mira. Está en la chuleta del rodaballo total, ¿eh? Mira, mira, veis estos piñoncitos del pescado. Oye, qué gusto que lo vengas a limpiar, ¿eh? Yo soy madre, salen un poco cavernícola. Ventresca, pecho rodaballo, la ventresca blanca. Y algo curioso nomás es la ocoza. Enano. Bueno, todos tenemos que ococha. Ahí está, la cocha del rodaballo. La ventresca de la parte oscura. Muy sabrosa, muy jugosa. Vamos a ir con ahora, con un cachetito. Yo no lo digo mucho aquí en el canal, pero yo he sido 12 años pescadero. Y dale con la pescadería. Creo que la mejor parte, sin lugar a dudas, la molleja. Flipante. Y le voy a dar a la cococha que debe decir que yo nunca he probado la cococha del rodaballo, porque seguro que la hará chupeteado, pero bueno. ¡Hola! Súper gelatinosa, mucho sabor. Como la cabeza del cerro. Crujiente, gelatinoso, rollo. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Yo la verdad es que se ha enrollado, teniéndome la parte de la cabeza. Qué bueno el cachetito, la ventresquita. Parece que no, ¿eh? Pero sale carne. Voy a probar lo que dice que es la parte más gelatinosa. ¡Guau! Gelatina pura. ¿Sabes la parte del tuétano que dice esto? Hay que echarle imaginaciones para pensar que es tuétano. Está bueno. Al tuétano se le parece lo mismo que una sardina o un toro. Pues yo voy a seguir aquí disfrutando de mi rodaballo y ahora reconectamos emisión con los postres. Fíjate que yo pensaba que me iba a quedar con hambre y el rodaballo es bastante llenador por toda esa gelatina y esa grasita que tiene. Y vamos con los postres. Cerezas marinadas. Tenemos también por aquí leche de vaca y miel de haya, bizcocho de avellanas y falta uno que es el chocolate con tal. ¡Jojo, eh! Cerezas marinadas. ¡Mmm! ¡Holo! Bueno, ¿eh? Como un yogurcito, pero que no tengan hueso. No sé si están marinadas o no, pero están muy buenas. La celeste en su punto no tiene el hueso. El helado me parece una pasada. Mientras me tomo los postres os voy a ir contando lo que me ha parecido el cano. Deciros que a nivel de los pescados me ha gustado mucho. Si vuelvo no volvería a pedir el menú degustación. Me pediría a lo mejor un rodaballo y dos cosillas más. Curioso este postre. ¡Mmm! Se nota la potencia de la leche de vaca. También creo que es un poco exagerado el precio que ponen para algunas cosas. O por ejemplo, el menú degustación 195 euros. Me ha parecido bastante careta, a lo mejor. En comparación con lo que te dan otros menú degustación, como puede ser Azul Mendi, que fue un espectáculo. Mugarich, Berasategui. Te dan otro tipo de experiencia. Esto es como una experiencia más rural, más de casa. No tienen 200 camareros, no tienen 200 cocineros. El producto es muy bueno. Muy bueno el de leche, pero es que fijaos en este. ¡Bum! ¡Bumba! ¡Vaya bomba, chaval! Bizcocho de avellana. Más que bizcocho, lo tienen que llamar bomba. Creo que si vuelvo a Getaria, me pediría rodaballo, salmonete, chipirón y dos cosillas. Pero me embuté un rodaballo entero. Y por último, el chocolate con financier, que me encanta la tabla, que es como un rodaballo. Me flipa. Vienen como dos cubos de estos. Chocolate puro, ¿eh? Y esto que tienen que serán los financier estos. Que es como un bizcochito. Y aquí, queridos Nacamas, tenemos la cuenta. Me encanta la cajita que viene con esto, que es como un rodaballo del cano. Es como un imán. Igual me lo puedo llevar. Para mi nevera, que tengo muchos. Se viene... Bastante curioso. Coca-Cola, 3 euros. El agua nos han invitado. Pero es que nos han invitado también a los salmonetes. ¡Qué guay! Fijaos, un total de 213 euros clavados. La propuesta por zonas y por especias, el menú. Las 6 coagolas y nos han invitado a los salmonetes. ¡Qué buen rollo! Fíjate, me parece una maravilla. Gracias por esos detallitos. Así que vamos a descontarlo a nuestro marcador. Nos quedaban 825,74. Y restando esta cuenta, nos quedan 612,74. Solamente nos queda mañana. Mañana tenemos para gastarnos 600 euros. Yo creo que le vamos a decir a Sier que se venga, que le invitamos a otro también. No hay ningún problema. Acá más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si no has visto toda la ruta UPA, te la voy a dejar por aquí abajo en una lista de reproducción. Y nos vemos en el siguiente, que será el último de esta ruta. Hasta la lista, baby.